Sí, el tema de la atención primaria que han nombrado antes es un melón que habría que abrir algún día porque yo soy un firme opositor a que exista la atención primaria más allá de cosas básicas como tramitar bajas, etc. Yo creo que deberíamos adoptar el modelo de otros países, por ejemplo, que en Alemania funciona muy bien en ese sentido, de que la persona, el paciente pueda pedir directamente cita en el especialista que necesita y no el tener que pasar el trámite para absolutamente todo de la necesidad privada, que eso descongestionaría la atención primaria de una forma brutal, pero bueno, yo sé que eso nunca se va a hacer. En cuanto a lo que ha dicho la MEMA, la médica y madre, yo ya estoy cansado del argumento de la sanidad y la educación, de los impuestos, de que todo lo justifican, todo el robo que nos hace el Estado, vamos, de una forma absolutamente confiscatoria, lo justifican con la sanidad y la educación, como bien se ha dicho aquí, es un 15% del gasto público. En un país en el que tenemos, creo que más o menos 120 impuestos, entre municipales, autonómicos, estatales, etc., estamos todo el día pagando como imbéciles impuestos para que se lo lleven crudo, toda esta panda de hijos de puta, y encima nos hagan sentirnos mal porque no queremos pagar un trasplante de pulmón, no, perdona, yo quiero pagar los impuestos, los pago de forma absolutamente benevolente, si los impuestos se usan bien, si se usan para pagarse el trasplante de pulmón, si se usan para los enfermos de ELA, si se usan para pagar prestaciones sociales que son necesarias para la gente, pero claro, lo que yo no veo normal es que en un país en el que existen 60.000 millones de gastos superfluos, en el que existen miles de millones de gastos políticos, en el que existe una burocracia, en la que se van miles de millones también en papeleos y en duplicidades, me estén diciendo que es que tengo que pagar todos los impuestos que me digan, porque es que si no se va a quedar un señor sin un trasplante de pulmón. Pues no señora, primero arregle este país como tienes que arreglarlo, intenta gestionarlo bien antes de decirnos que todo lo que nos pongan delante de las narices tenemos que pagarlo, ya está. Y por cierto, lo que habéis dicho antes, son 12 millones de personas los que usan la sanidad privada, o sea, 2 millones de personas son los que se beneficiarían de esto que está diciendo, pero en general hay 12 millones de personas que tienen contratado un seguro privado en España, imaginaos si esos 12 millones de personas tuvieran que absorberlo en la sanidad pública, que es un sistema que está colapsado, es un sistema que funciona de pena, con grandes profesionales también hay que decirlo, tenemos muy buenos médicos, sobre todo en Madrid también tenemos muy buenos hospitales, estamos entre los mejores hospitales de Europa, y directamente está gestionado de una forma caótica, o sea, ya lo vimos en la pandemia, en la pandemia vimos cómo esa joya de la corona que decían que era la sanidad pública, al final resultó ser un desastre, un desastre que casi colapsa la sanidad pública, porque no está preparada. ¡Gracias!